Como ya lo mencioné, lo mantengo en reserva, lo mantengo en reserva y estoy conversando con mis abogados y el Ministerio Público para hacer las denuncias correspondientes y en su debido momento estaré dando a conocer quiénes son estas personas. Pero sí les aseguro que son gente del gobierno regional. Son los del MAS. Efectivamente los del MAS. Y hago propicia la oportunidad para decirles, señores del MAS, y yo no voy a permitir que tengan en atraso y que tengan y traten de adormecer las mentes de nuestros pueblos y en especial de los que menos tienen. Por los que menos tienen no hay que adormecer sus mentes, hay que facilitarles el apoyo, hay que desarrollar su sector agrario en esa zona. La gente necesita apoyo. Sus plantas están enfermas con monos. Su plantación de coca, su plantación de naranja, su plantación de lima. Sus carreteras son inaccesibles, no son las adecuadas. Y yo sí voy a ser uno de los gestores o facilitadores para que se ejecuten proyectos y programas que mejoren el sector agrario en la zona, sus condiciones de vida. ¿Cuántos días ha estado? Desde el primero hasta el día de ayer a las seis de la tarde. A las seis de la tarde lo liberaron. A las seis de la tarde fue liberado. ¿Usted considera que es un secuestro? Bueno, como lo vean ustedes, yo... Ya el Ministerio Público también estará pronunciado respecto al tema. Pero usted es el principal afectado, usted es la víctima. ¿Para usted ha sido un secuestro o no? Quisiéramos que puntualice ese tema, por favor. ¿Ha estado retenido contra su voluntad? Efectivamente, dejémoslo ahí como retenido contra mi voluntad. ¿No quiere pelearse con... Usted dice, no va a entablar ninguna denuncia contra los líderes, las rondas de ese sector? Efectivamente, porque yo me he comprometido con ellos. No lo voy a hacer. Pero sí lo voy a hacer con los asosadores que lo han hecho desde Cajamarca. ¿Quiénes han asustado desde Cajamarca? Ya lo he repetido en tres oportunidades. Estoy conversando eso por estrategia con mis abogados y el Ministerio Público. Y luego estaré haciendo reconocimiento público a quién voy a hacer esa denuncia. El señor Everticha es el principal asosador de su retención por parte de las rondas urbanas, de las rondas campesinas, sí o no. Eso lo estaré dando a conocer en un momento. Pero, ¿otros militantes del movimiento de la economía social? Lo estaré haciendo público en su debido momento. Pero usted ha manifestado en la conferencia que efectivamente gente del MAS ha estado asusando desde Cajamarca, o también tienen algunas personas allá. No, no, no. Los operadores se van esporádicamente, pero sí están en constante coordinación telefónica con la gente de allá, tergiversando información, asustándoles. ¿Son gente del MAS? Son gente del MAS. La gente de la zona no actúa de mala. La gente de la zona actúa porque cree que es un derecho defender su tierra. Ahí están en toda su razón, al cual yo me sumo, me auno a apoyarles en la defensa de sus terrenos y en mejorar sus condiciones de vida de mis amigos de Matibama, de mis amigos de Huacho. ¿Usted vive por la zona? No vivo por la zona. ¿Tiene tierra? Tenemos tierras a lo largo de 20 kilómetros, a lo largo de las riberas del río Marañón. ¿Y qué hacía ese día? Se dice que estaba repartiendo volantes. No, no, no. Yo estaba circulando, no he estado repartiendo volantes. Circulando. Circulando por la zona. Y bueno, lo han tenido varios días y aún así se niega a considerar que es un secuestro porque aquí lo hemos manejado. ¿Y si sería un secuestro? ¿Y si sería un secuestro? Yo perdono a la gente de la zona, a mis captores porque por desconocimiento, por falta de instrucción han podido cometer ese delito, ese error, el cual yo los perdono. ¿Es un error en todo caso de esta gente haberlo repitido? Tomemosla, sí. Es un error, absoluto. Es un error, pero son los agentes del mar quienes los han hecho cometer este error grave de retenerlo contra su voluntad. Por eso, yo no voy a estar tranquilo hasta verlos a los culpables, a los mimetizados, a sus adores que estén pagando su condena. Bueno, ha habido varios intentos de mi liberación, de rescate. Al siguiente día de mi detención, se hicieron presentes el juez de San Marcos, más 20 policías y un integrante de mi familia, mi hermano Jairo, quien ha hecho todos los esfuerzos denodados para edificar esta mi libertad. ¿Hicieron alguna negociación con el juez? No pudieron, no pudieron, no pudieron. Luego, para el día de hoy, ya estaba planificada la intervención de 140 efectivos para mi rescate, el cual hubiese sido muy lamentable, porque la zona es muy agreste, muy inhóspita, hay mucho monte, hay ríos por todos lados. No me hubiesen encontrado. Me hubiese corrido riesgo mi vida. Ahí sí quiero recalcar, quien fue mi responsable, conjuntamente con el operativo, recién llegaba el servicio de inteligencia el día de ayer, cuando ya cuatro integrantes de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cajabamba me estaban rescatando. ¿Han sido entonces el serenazgo de Cajabamba? ¿Quién ha hecho las negociaciones? El gerente, el mayor pasos, en retiro, gerente de seguridad ciudadana y el subgerente de seguridad ciudadana, más el chofer y el señor periodista... Luis Oveso González, de Radio Jacía. ¿Ellos conocían a los dirigentes? Han conocido a los dirigentes y ya han tenido cierta afinidad desde hace mucho tiempo, han hecho amistad, creo que algunos años atrás. Pero el incidente horroroso ha sido al inicio de mi captura. Y de ahí no puedo estar levantando ninguna calumnia a los señores que me han tratado muy bien. El problema surge por su posición a favor de Río Grande. Aún no a favor de mi posición. Mi posición a favor de todo proyecto que genere impacto social y económico en el país. Y para saber si es que un proyecto genera impacto social y económico en el país, hay que evaluar el expediente técnico, hay que evaluar las etapas del proyecto pre-inversión, inversión y post-inversión. Nosotros como Familias Rojas y dueños de 3.000 hectáreas en la zona en la cual va a ser afectada por esta mega presa, hemos estado sociabilizando con la gente, sociabilizando, no tergiversando información. En estas circunstancias se ha sido capturado. Va a seguir usted con su posición y ¿qué piensa sobre el proyecto Chadín? No conozco mucho del proyecto Chadín porque este nada tiene que ver con el proyecto Chadín. Este es el proyecto Río Grande 1 que contempla dos presas. ¿Centrales? Dos centrales para la construcción de dos centrales hidroeléctricas. El proyecto Río Grande 1 contempla dos presas para la construcción de dos centrales hidroeléctricas. Río Grande 1 y Río Grande 2. Río Grande 1 está ubicado, o el dique a 150 metros de altura va a ser el dique, que se va a ubicar en mediaciones del distrito de José Sabugal que pertenece a San Marcos y el distrito de Oxamarca que pertenece a Celendín. Con un espejo de agua de 70 kilómetros. Cerca al río Cresnejas aproximadamente a 5 kilómetros. Y el río Grande 1, el dique de 50 metros de altura, se va a ubicar aproximadamente, esa información la manejamos porque hemos estado constantemente recabándola, entre Balsas y Guanabamba y creo que 12 kilómetros aguas arriba, que nada tiene que ver con Chadín. Es otro megaproyecto. Pero usted va a continuar con su posición a favor de los proyectos que traen en versión. Efectivamente, efectivamente, no solamente yo, sino es el sentido de la población. Tenemos que generar impacto social y económico. ¿Y cómo se hace ello? A través de los proyectos, megaproyectos, de los programas. ¿Qué va a pasar si alguna otra persona que tiene la misma posición de usted está transitando y lo detiene en las rondas campesinas? Es un tanto complicado. Le sucederá lo que me sucedió a mí, pero para eso estamos nosotros, ustedes como comunicadores, para orientar a la población y exigir a las diferentes instancias de gobierno que intervengan en esas comunidades alejadas para sensibilizarles y no se dejen sorprender por politiqueros que solamente quieren ser autoridades para generar conflictos. Entonces, ¿la posición de la población de la zona es a favor del proyecto? Porque lo que dice Elmer Micha, por ejemplo, es que están imponiendo los talleres y que están llevando a gente que no es el lugar para aparentar que hay una posición a favor de este proyecto. En principio, el señor Elmer Micha no tiene ninguna autoridad moral para poder expresar en cuanto a ese tema porque él no pertenece al área de influencia. Tengo entendido que él es un cantante folclórico de La Encañada y está sorprendiendo acá en Cajamarca a la opinión pública. Él no es propietario ni siquiera de un centímetro cuadrado de tierra en esa zona. Pero dice que sí, dice que se va a cosechar ahí. Claro, dice que se va a cosechar. Está mintiendo. Usted, me llama la atención que no se atreva a llamarlo secuestro, porque le repito, ¿qué pasa si otra persona es retenida por la ronda cuando está transitando por ese lugar? Yo creo que para aprender algo muchas veces se cometen errores. Y yo creo que esas comunidades han aprendido. Durante el tiempo que he estado con ellos he conversado mucho, orientado en algunas cosas y lo que está dentro de mis posibilidades y mi conocimiento en cuanto a su procedimiento como organización ronderil. Y me parece que en esa zona ya no suceda ese tema. Ellos están en contra del proyecto y... Efectivamente, porque están totalmente asustados. Asustados, esa es la palabra. Asustadores han cundido el miedo en ellos. Efectivamente, han sembrado el miedo y en toda la población, no solamente en los adultos sino también en los niños. Es el sentir de los niños. Es por eso que actúan de esta manera. Es por eso que actúan de esta manera, porque es su única forma de defenderse de ellos, porque no tienen otra herramienta para defenderse. Pero si nosotros les entregamos las herramientas, les sensibilizamos y exigimos mayor presencia del Estado o participación del Estado que en estos momentos. ¿Usted trabaja para Odebrecht? No, no, no. En mi condición de propietario de la zona.